Esto es el corte informativo de UTV Sonora, la información al momento en Unirradionoticias.com Bienvenidos este viernes a UTV Sonora, le tenemos lo mejor de las entrevistas destacadas en la semana. Como parte de lo mejor de la semana en la voz de la gente con Gloria Elvira Viebrich a través de la invasora, Jesús Noriega Corbalá, coordinador del programa de pensiones para adultos mayores, informó que ya se han entregado casi 11.000 televisiones en tres días de casi 42.000 que serán entregadas. Puede ser una carta a poder, la carta a poder, la credencial de electores del beneficiario y el comprobante de domicilio. Es un beneficio personal, si no la necesita o no la requiere, porque se la regale a un nieto, como tú dices, no le hagan afinadamente, pero no hagan esa venta porque se puede correr un riesgo más adelante de que se les suspenda el beneficio del programa en que estén. En este mismo espacio, el vicepresidente de la Federación Médica de Sonora, Francisco Javier Muro Dávila, promocionó la tercera semana nacional de vacunación, la cual concluirá el próximo 16 de octubre. El médico señaló que de los principales objetivos es reforzar la salud en los principales grupos de riesgo, como los niños menores de cinco años y edad escolar, además de los adultos mayores. Efectivamente, estamos en la tercera semana nacional de salud. Hay un esfuerzo extraordinario de todos los trabajadores de la salud por hacer llegar la vacuna a los niños. En este caso está muy enfatizada la vacuna triple viral a los escolares de seis años de edad. En este caso, a las niñas que están en quinto año de educación primaria, se les va a vacunar contra el virus del papiloma humano. También el refuerzo de vacuna toxoide, tetánico y diphtérico a los de tercer año de educación secundaria. Asimismo, pues hay vacunas y refuerzo para todos los niños, sobre todo los de cuatro años con BPT y la TDE a los de 15 años. En Proyecto Puente por Estéreo 100 con Luis Alberto Medina, el secretario de Educación, Ernesto de Lucas Hopkins, denunció en Proyecto Puente el retroceso y desfalco en que hereda el sistema educativo del Estado. Mencionó que se tiene un adeudo de 2.172 millones de pesos que dejó la administración de Guillermo Padre Celías en el sector de la educación. La Real Academia de la Lengua señala desfalco, apropiación indebida de bienes o dinero ajenos por parte de la persona que ha de custodiar. Lo que nosotros estamos denunciando es una situación deplorable en el sistema educativo como tal. Y aquí encuentras implicaciones que van desde los responsables de la Secretaría de Hacienda a la Tesorería. En algunos casos existirán también responsabilidades del propio titular del Poder Ejecutivo en turno y en otros de los funcionarios de educación. Pero quiero ser muy claro que lo que estamos denunciando es todo un retroceso y un desfalco en el sistema educativo. Como parte de lo mejor de la semana en Proyecto Puente por Estéreo 100 con Luis Alberto Medina, sin avisar a la población, el Centro Federal de Redactación Social en Hermosillo alberga a delincuentes de alta peligrosidad. El expresidente del Colegio de Abogados, Cuitáraguac Castro, advirtió que la seguridad de Hermosillo y de la población está en riesgo con la llegada de jefes de plaza del narcotráfico. El NAMI que se encuentra en Hermosillo, el penal federal, es un centro que hasta hace 15 días era de mediana seguridad. Había ya obviamente gente que tenía un nivel alto de peligrosidad, pero no de la categoría de las personas que fueron trasladadas, que son cabezas de grupos según la información que el Consejo Nacional de Seguridad ha proporcionado. Es evidente que esa circunstancia de elevar a la categoría de máxima seguridad trae como consecuencia que en este centro federal haya personas de ese rango de peligrosidad. Por su parte, Martín Barrón Cruz, especialista en temas de seguridad, reveló que hay una estrategia de trasladar a 25.000 sentenciados federales para combatir el hacinamiento en las cárceles. Lo peligroso, dijo, es que se hace incluso en vuelos comerciales. Otro problema que se está teniendo actualmente es que el gobierno no está diciendo dónde se están construyendo los penales federales. O sea, aquí no hay claridad en qué lugares, en qué ciudades o en qué estados se están construyendo penales federales. El problema es que hay una saturación en diversos penales y están sacando a esos reos vinculados a la delincuencia organizada de esos centros que ya están saturados. Otro problema que la gente quizá no conoce es que trasladan a presos al penal federal en aviones comerciales. Entonces, lo que se va a empezar a ver es que los vuelos comerciales a Sonora, en la parte trasera del avión, de las aerolíneas que quieran, van a empezar a trasladar reos. Y eso, la propia autoridad está poniendo en riesgo a la población porque es un avión comercial y no sabemos qué pueda pasar. Esto fue lo mejor de la semana en UTV Sonora. Si usted desea escuchar estas entrevistas, puede ingresar a unirradionoticias.com. Esto fue el corte informativo UTV Sonora de unirradionoticias.com con Denise Rop.